Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hace unos momentos mi padre, don Cándido López Núñez, mi papá, ha fallecido. Y bueno, yo quiero compartir este video para dos cosas. La primera, para agradecerles todas sus oraciones por mi padre y avisarles a sus amigos. Mi papá era muy amiguero y muy conocido. Durante sus 35 años de maestro y director de una escuela en mi pueblo, hizo y conoció a infinidad de personas muy buenas que lo quisieron durante toda su vida. El profe, don Cándido. Ha fallecido mi papá hace unos momentos. Estoy triste. Soy un hombre de mucha fe que confía en Dios y en la resurrección. Agradecido con Dios por los 75 años que le regaló a mi padre. 42 de esos años yo conviví con él. Y quiero invitar a sus amigos y a las personas que quieran acompañarnos. El día de hoy va a ser velado allá en Mesticacán. Yo voy para allá. En su casa, frente a la preparatoria, frente a la unidad deportiva. Ahí será velado mi padre esta noche. Y mañana domingo vamos a celebrar. Yo voy a celebrar la misa a las 10 de la mañana. En la parroquia de San Nicolás Tolentino en Mesticacán. Muchas gracias al Señor Cura y al Padre Gabriel por prestarme y disponerme todo para ayudarme. Gracias a todas las personas que nos ayudaron en el Hospital de Jesús. A los familiares y amigos que nos acompañaron y nos van a acompañar en estos momentos muy complicados. Quiero pedirles a todos ustedes, dondequiera que estén, que hoy eleven una oración por mi padre y por nosotros, mis cuatro hermanos, mi madre y yo. Son momentos difíciles. Yo, pues como todos ustedes, quiero mucho a mi papá y ahora pues hay que despedirlo. Los que gusten acompañarme, yo los recibiré. Solo les pido pues entenderme, no estar tomando fotos ni videos, no ser en estos momentos hasta cierto punto complicados. Y les agradezco mucho su presencia. Que Dios me los bendiga. Un saludo a todos los amigos de mi papá, que son muchos, para que estén enterados. Mañana domingo les vamos a poner una misa que celebré yo hace tres años. Es la misma lectura, son las mismas homilías. Es todo igual como mañana domingo, para que no extrañen este momento. Así que muchísimas gracias por su comprensión. Yo les pido, este es un momento muy privado y muy familiar, lo cual les pedimos, nos ayuden a hacerlo así. Es un momento difícil, pero privado. Les pido mucho respeto a mi familia, a mi padre, a mi persona, en estos momentos difíciles y complicados. Pero nosotros somos católicos, creyentes, practicantes. Confiamos en la resurrección del Señor y en la vida eterna. Gracias a todos ustedes. Dios que los bendiga. Yo casi no he hablado de la enfermedad de mi papá. Murió de un absceso por no cuidar una muela en su cuello. Y me gusta que estas cosas, como yo respeto mucho la privacidad de ustedes, pues también sea respetada mi familia. Casi no hablaré de este tema en días posteriores, pues no me gusta mezclar mucho estos temas privados con mi tema de sacerdote y de ser un profesional también para ustedes. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Cuiden a sus padres. Quieran a sus padres. Procúrenlos. Visítenlos. Háblenles por teléfono. Gracias por acompañarnos en estos momentos difíciles. Gracias. Gracias.